RESTO, RESTO, PONLO RESTO PONLO RESTO, RESTO RESTO, DALLE, RESTO Y SI TE PEGA A ESTE LADO MIO PA QUE NO SE LO LLEVE EL CULO PA LLÁ A MÍ, VISTO A MÍ, VISTO A MÍ PÉCATE A ESTE LADO, ALE PÉCATE A ESTE LADO NO, A MÍ, VISTO A MÍ NO, VISTO A MÍ, VISTO A MÍ DOBLA, DOBLA, DOBLA SUERTA UN NOVATO, DEJADLO, HOMBRE UN NOVATO, HOMBRE UN NOVATO, HOMBRE UN NOVATO, HOMBRE UN NOVATO, HOMBRE POR ASÍ SE APRENDE ES QUE APRENDER Y BAZO DE PALO EL PUBLO QUE APRENDE BAZO DE PALO PERO VALCO SI PILLA UNA VIDA UNA VIDA UNA VIDA UNA VIDA UNA VIDA UNA VIDA